¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no opino nada a causa. Cada quien es dueño de las decisiones que toma. Si se quiere retirar del Smash solamente después de haber ganado un torneo de novatos, ya. Si es el mayor logro que ha hecho en Smash en su vida, bueno. ¿Quiere regalar el chocolate? ¿Quiere regalar el chocolate? ¡No, quiero regalar el chocolate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo cae en esa trampa? ¡Ahora magiemos! Síguelo, síguelo. ¡Ahí está! Era fobol, era. ¡ Omar yaa! Ok, está muy tensa en este video. Ya sabía que eras tuya. Te lo digo en tu Grievema. ¿Cómo sabía que no lo tengo importante para hacer más que joder? ¡Ah! ¡Era él! ¡Ahí no! ¡ Peninsula queran una hora con ese belagüeral! afuera y todo para que lo se mató que lo diga y para un mensaje de youtube y a la alas y mento yo no entiendes la mierda soy yo el guasa guasa el guasa o manos a través de la sala se ha jugado por el viento con insultos manos no se ve quién era por todo decir algo está muy bien hecho vídeo yo te felicito el guasa guasa bueno después de un sd desafortunado chris pandita pierde la oportunidad de darse la primera vida dejando a dejeo con la primera a su favor en este best of three que dice claro yo sé de esos vídeos bastante sobre todo editar bacán memes smg dice que podemos doxear uy 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 le va a hacer es casi como mira le puedes le va a hacer como si le puede hacer como que quiero más fácil el huevón es un saco mira si mario se acuerda usar la capita la hace creo a la mierda viste como viste como lo quería lo bueno lo está tratando como saco de boxeo lo que se esperaba ver en este matchup la verdad que dudan pues todavía falta de la experiencia la experiencia oye no se causa ah el huevón no sabe usar pero el pañuelo ok buen cabezazo dejeo toma la iniciativa llevándose la primera stock chris pandita la está pasando realmente mal no hay que olvidar que también fue un reflector mira lo que dice mira lo que dice empujo un comito de dequeo hey tranquilo yo si soy tu pata me voy a echar la culpa para que puedas dormir tranquilo men solo voy a decir una cosa todas las pruebas se apuntaban a tu contra nada más eso vino otra cosa tanta huevón que decías a mi que pasó la verdad que no sé por qué ha cambiado quien quedó long o si no eres justo sabes quién es ah ve ahora ya me crees ya vas a creer ya vas a creer o no mínimo asamos esperaba ay no llego confira y mí te la fue mejor yo no el chan no lo sabe pero bueno creo que confío bastante en su side yo sé todo lo que pasa en engar porque voy todos los días ay se quedan contra rey bueno hasta aquí llegó el legado del gran chris pandita me hubiera gustado ver más de sus amos la verdad pero bueno parece que la confianza en el cocodrilo no fue suficiente y y